En Génesis 37 nos encontramos con la historia de José y sus hermanos. Leemos que los hermanos de José le tenían envidia porque él era el favorito de su padre Jacob. La situación empeoró y se complicó más después que José compartiera un sueño donde sus hermanos se inclinaban ante él, llenos de envidia. Los hermanos planearon librarse de él y eventualmente venderlo a un comerciante de esclavos egipcios. El relato concluye diciendo que los hermanos de José engañaron a su padre Jacob, haciéndole creer que el hijo tan querido había sido muerto por animales salvajes. Es necesario destacar un tema en este capítulo que no aparece de forma tan explícita, por lo menos no en un diálogo familiar abierto. La preferencia de Jacob por su hijo José. Notemos lo siguiente. Jacob había sido creado como hijo preferido y él repitió el error al hacer de José el foco de sus afectos, al hacer de José su hijo predilecto, dándole cosas y atención que no daba a los demás hijos. Sus diez hermanos mayores estaban resentidos por ese favoritismo y la relación se deterioró aún más cuando José relató los dos sueños que indicaban su prominencia sobre la familia. Alguien podría decir, bueno, lo que José contó era verdad, porque la historia muestra que el sueño se cumplió. Estamos de acuerdo. El sueño era verdadero. Pero esta actitud de favorecer a José por parte de Jacob alienó y enojó fuertemente a sus hermanos, probablemente por medio de su actitud de superioridad. Después de todo, los hijos que son notablemente los más queridos de los padres, pueden actuar con desprecio y arrogancia ante sus hermanos. La atmósfera terminó siendo venenosa. Más que eso, el ambiente era insoportable. Los hermanos terminan vendiendo a José como esclavo en lugar de matarlo de manera inmediata. Y para esconder ese hecho, crearon una historia que terminó lastimando mucho más el corazón del padre. Le llevaron a Jacob el manto especial de José, manchado de sangre de animal, y lo entregaron al padre como una prueba, como una evidencia de la muerte de su hijo querido. Mientras tanto, los mercaderes madianitas de esclavos llevaron a José a Egipto y lo vendieron a Potifar, capitán de la guardia de Faraón. Así como estamos, queremos orar para concluir nuestra reflexión del día de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta historia que aún en su tristeza, en su dolor, nos permite ver que tenemos que actuar de manera justa, de manera correcta, de manera íntegra para con todos. No solo como familia, como padres, como hijos, sino también como ciudadanos, como hermanos, como habitantes de una comunidad. Danos un aprendizaje de esta experiencia y que podamos aplicar a nuestra vida los principios de la vida de Jesús. Oramos por todos nuestros amigos y lo hacemos con gratitud y necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Les dejo un abrazo, tengan el mejor de los días y será hasta mañana, si Dios quiere.